Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo barra capítulo de Octopack Traveled. Estamos en Hortalia con el señor Terion y es su capítulo número 4, por lo tanto el final de su historia, así que vamos a hacer viaje rápido y vamos a darle ya. Bueno, vamos a viajar. Vale, vamos a ver qué nos encontramos por aquí, vamos a la taberna. Vamos a guardar, vamos a intentar comprar. No, vamos a... ahí tengo una historia. La cuarta y última historia de Terion. La historia hasta ahora, tras infiltrarse en el Mercado Negro de Telenmaquia con el objetivo de conseguir la segunda piedra dragónica, Terion se reencontró con Darius, su antiguo compañero de Fechoría, el mismo que desapareció con una piedra en la mano. ¿A qué viene esa mirada lastimera? Tan fría y cutelosa, celosa y desconfiada. Vale, no me acordaba ya que teníamos que luchar aquí contra Zairus, seguro. Terion no puede negar las palabras de Dario, había jurado no confiar en nadie, no volvería a ser traicionado, estaba ya de camino de Hortalia, pero era incapaz de olvidar las palabras de Cordelia. Señor Terion, tengo fe en usted. Y así llegó por fin al final de su viaje. Así que esto es Hortalia. Es lo mismo, ya tiene dos piedras y le arrebataremos las dos piedras, intuyo. Y creo que le causa la primera impresión. Parad, esto es mío. Pues ahora ya no. Vale, es un lugar donde hay robos y tal. Ladrones, que alguien los detenga. Lo siento, pero nadie va a pagarle los pies a esos ladrones. Es que no hay guardias en la ciudad. Ni siquiera los guardias, esto haría un pelo. Aquí las cosas funcionan así. Es mejor no tenerla pegada por nada. Ah, vienen, te roban y hasta luego no. Claro que sí. El parecido de los ladrones, eh. Es este obrador, todo el mundo está aterrado. Bueno. Es él. Nos están buscando. Sí, no me cabe duda. ¿Veis el carter que hay ahí arriba a la izquierda? Si tenemos suerte, si tenemos suerte, solo habrá entrado a echar un meo. Echame lo mejor que tengas. Se nos ha acabado lo mejor. Y todo lo demás. Ya estamos cerrando. Será mejor que te marches. Sí, será mejor. Este soy yo. No me han sacado demasiado bien. Atención. Cualquier relación con este. Este hombre se considerará una ofrenda al señor Darius. Qué raro. Señor Darius. Así que así se ha convertido en el mandomás de la ciudad. Otro que infunde el miedo. Ahí estás. Lo tengo bien puesto para venir a esta ciudad. ¿Y vosotros quiénes hoy? Espera, no me lo digáis. Recomité de bienvenida y de arriba, que sí. Eso es. Vamos a hacer que te sientas la madre bien. Chicos. Supongo que más vale calidad. Qué cantidad. No significa demasiado para vosotros. Si te apuñalamos suficientes veces, te quedarás. Criando mal, vas igual. ¿Crees que tu enorme bocaza te harán al tiempo? Nadie me da el salgarte ni aunque te ríes a gritos. Será mejor que te rindas. Todo el mundo teme al señor Darius. ¿Y crees que se siente el villo a la sombra del poder de otro? ¡A callar! Matadlo. ¿Sin venir a la cuenta, peleamos? ¿Hola? Bueno, vale. Pues peleamos del tiro. Vale. esto te ha sobrado sobradísimo vale vale, uno menos esos están también medio listos vale perfecto, se acabó vale mierda ya basta, tengo que ir a por el pece gordo ir frente al victorio mientras puedas porque no se ha dado a esta ciudad con vida ¿más? empiezo a estar un poquito harto listo para morir, amigo te garantizo que será lento y doloroso no tienes escapatoria empiezo a ver la cantidad de veces que pueda superar la calidad la cosa me interesa, haga lo que haga esa medida de resignación no te pega nada eso sí que es una entrada dramática ¿quién es? Headcoat ya me darán las gracias de momento sígueme no me lo dirás dos veces a por ellos este es el mayordomo de la digamos princesa que quiere recuperar las monas ¿vale? aquí deberíamos estar a salvo ¿estás bien? de cierta manera sí pero me temo que ya no soy tan joven como antes cuando tenía tu edad además pensé que el tiempo acabaría desgastándome tanto a todo el mundo quiere decir que un viejo consiguió encasquetarme este brazalete sin que me diera cuenta es una simple realidad que he aprendido durante mi juventud pero el tiempo acabará quitándome incluso eso ¿dónde aprendiste a hacer esas cosas? ¿en la academia de mayordomos? eres un ladrón, ¿verdad? culpable ahora todo tiene sentido tú eres el que puso todas esas trampas en la mansión sabes cómo pinza un ladrón porque te fuiste uno eres muy hiper picado hombre, lo vio bueno, debería dar una explicación de este viejo te cuente su historia conocí al señor Ramos, el padre de Cordelia antes de que ella naciese bueno, en el entonces era un poco como tú joven, con talento y orgulloso estaba seguro de que no había nada en el mundo que lo pudiese robar ¿y por qué trabajas ahora para la familia Rabus? por el mismo motivo que tú me voy a la mansión y el cabeza de la familia me pilló con las manos en la masa y me ofreció un trato no me entregaría a la guaya con una condición que sirviese a su hija que algún día tendría la cultura de las piedras dragónicas y piensa cumplir esa promesa hasta el final cuanto más confiado en nuestras habilidades mayor le avergüenzan cuando le fallan te sentiste igual, ¿no? por supuesto, cada vez que miro abrazadete me acuerdo de aquel día superado por un mayordomo un viejo encima y para como una misma persona lo he intentado robar me mostró de clemencia menudo vergüenza al final no me quedó otra que empezar de nuevo vamos a ver si la ley va a dar lo que perdía que le diga la mansión no puedo desnudarte nada desde luego, aprende lo que es que crean en ti el valor de creer en los demás estoy seguro que la señora Rabus te ha contado su historia si, pues te imaginaron siendo la clase de persona que es durante un tiempo cayó que todo el mundo era su enemigo no dejaba que nadie se le acercase pero conforme pasaron los días empezó a cambiar ¿cómo? seguí teniendo fe en ella y así aprendí a tener fe en mí las heridas de la tradición son profundas pero uno debe aprender a confiar en los demás de nuevo para que puedan sanar y por eso ella decidió confiar en ti igual que alguien hizo por ella ya está bien hablar del pasado claro, vamos a la historia, joder tienes que encontrar la forma de recuperar esas piedras de la mano de Darius reventándolo sí, pensé que vivíos en huesos solo estrobarían si te acompañase pero sí que puedes hacerlo volveré con las piedras tienen mi palabra cuídate Heatskull ahora busquen el escondite de Darius es imposible que haya ocultado su rastro completamente Terion ha llevado una pesada carga en lo que hay pero guardarme con el otro no cambiaría el pasado ni correría mis errores no me haría pena llorar por el ayer lo importante es lo que haga hoy y mañana así que ahorra de los sermones y tu compasión no venía a ofrecer ni uno ni lo otro solo quería decir que a pesar de tus circunstancias no guardas rencor a nadie eso es poco habitual pues el rencor habita en casi todos nuestros corazones jamás lo había visto así es que nunca he visto mucho sentido guardar rencores solo eso otra vez loco vaya que irónico si yo no me he buscado la zona pero no he robado nada todavía lo habéis encontrado aún no señor a mí se pareció como un lobo blanco con una tormenta de nieve y tú serás el siguiente desvanecer si no deja de quejarte el señor Dario ha prometido una recompensa por su captura así que si quieres ver riqueza de verdad será mejor que lo encontréis sí señor y ahora a trabajar a ver si tenemos ya un camino libre para todo lo que conlleva sí que suena importante seguro que sabe dónde estar escondite ok Vale, acabamos todo Vámonos, venga Venga, tendrá la abandonada Vámonos, venga Vámonos, venga Se termina ya la doce Vamos a buscar difrar Vámonos, venga 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 Vale, y vamos a entrar para dentro Alar... Vale, tenemos ya el disfraz, vamos a entrar sin problema ninguno Ahora tengo que engañar a los centinelas Que es... Alto, ¡identificáte! Bueno, quiénes somos Solo un crío debe ser un recluta nuevo En este caso... No, creo que no eres, un momento. Tú eres el nuevo, ¿no? Debería estar buscando a Terion con los demás. Deja de ondular y encuéntralo. Sí, señor. Supongo que por ahora solo los esfazos pueden ir a ondular. Típico, y a cambiarse de ropa. Vale, vamos a tener que buscar al otro. Vale, tenemos que buscar al pez gordo. Lo mismo tenemos que luchar con él y todo, pero bueno, se luchará y punto. Eh, ¿me buscabas? Ya lo tengo, vale. Vale, maldición, lo perdí. Vale, le robamos ahora. Vale, en pelota, venga, hasta luego. Tengo la falta, buenas noches. Ahora sí. Lavaré la ropa al ladrón, esto es nuevo. Ahora tengo que engañar a los centinelas. Vamos a ver si me dejan entrar ya. Harto, identifícate. Solo si un crío debe de ser nuevo, es lo mismo que antes, la misma escena de antes. Perdón señor, hay que ser inútil para olvidar de quien manda. Lo sentimos mucho. De acuerdo, tenéis suerte de que esté de buen humor. Pero ahora próximamente tendré una sala con el señor Darius. Escúchame bien, puede que algún idiota intente colarse haciéndose pasar por mí. Pero no se oscura dejar pasar a esa desgraciado Moise. Sí señor. Esto debe ser fácil, no volverá a colarme por una ventana nunca más. Será mejor que me dé prisa, no tardarán en darse cuenta de lo que ha ocurrido. Vale. Aparte tengo noticia de la mente para el jefe. ¿Eres tú? ¿Eres el ser farsante del que hablaba el líder? Farsante se la de un estúpido me robó la ropa. Ningún líder mío será idiota como para dejarse la ropa. Mal nacido. Qué bueno, joder. Vale. Vamos a escuchar la charla. La charla de Darius y Darius para ser organizados están muy bien desorganizados. Si me facilita el trabajo me vale. Ya me imaginaba que dirías algo así. Aún así se obliga de apenas ejercer ningún control sobre sus miembros. Y que esperaban solo sobre una banda de ladrones. Podría señalar que hay algo más. Para este árbol los hombres de su organización no son más que herramientas. No los considero camaradas o amigos. Y de aquí no confía en nadie salvo en sí mismo. Puede que tengas razón. En cualquier caso tú metas hasta cerca, te león. Que no flaque tu convicción. Puedes contar conmigo. Eso espero. Vale. ¿Otra charla? Vamos a ver. Ahora con Plin Row. Otra actuación magistral de nuestro ladrón. Apenas te reconocía, te has fundido en el personaje. Podría haberte ganado la vida en el teatro si hubieras querido. Gracias, pero no. Adote los papeles cuando mi trabajo lo requiere. Eso es todo. Una lástima. Las estrellas del escenario ganan más dinero en la noche en la mayoría de ladrones en un año. Pero por supuesto, si no te interesa, pensándolo mejor, quizás debería planteármelo. Vale, pasamos de las peleas, eh. Como siempre. Atengo de mi recorrido en ti. Buajajajaja. Madre mía, es un laberinto. Lámina, protegínos. Vale, huimos Vale, estamos en la bodega Guardamos Vale Aquí hay algo Vale, huimos de nuevo Vale, creo que había un cofre La granada es enérica, nos vienen bien, nos salvaron la vida en el capítulo anterior Vale, hemos huido de nuevo aquí en un cofre Bajamos de nuevo No sé si vamos bien o no, la verdad Seguimos huyendo, no queremos entretenernos más Bueno Hay que seguir bajando algo, está más para allá Ya estoy perdido, ya estoy perdido Vale, ahora creo que voy bien, sí, ahora vamos bien Venga, huimos y ya estamos ahí con Darius A ver que nos encontramos Ahí están las dos, las dos piedras, aquí están Aunque no sé por qué Darius busca la piedra dragónica Porque me tengo ganado un pollo marco que el que ya tengo Darius Veo que si es con vida Me he esperado que ya se está lejos, la verdad Sí que tiene ganas de quitarte el brazalete Sí Pero yo no estoy aquí por mí Vaya, ¿tú haces por quién? Por la gente que ha confiado en mí ¿Qué? Esa mirada Odio esa mirada ¿Qué les ha pasado a los que vi en Termalia? Estaban rotos sin esperanza, derrotados Y ahora vuelven a mirarme como hace tantos años ¿Y todo porque hay gente que confía en ti? De mala reir, volverán a traicionarte Tienes razón, puede que lo hagan ¿Sabes lo que pasa cuando confías en los demás? Se dan cuenta de lo ingenuo que eres Y te usan como les da la gana Así llegué hasta donde estoy hoy Estuve para conseguirme el propósito Y ahora toda esta ciudad me pertenece Por supuesto, señor Darius Por ahora Pero después de detección a tanta gente Seguro que te sientes solo en la cima Eres un idiota sentimental Quizás soy un idiota Pero la confianza es el sentimiento en el que quiero creer Y es uno por el que vale la pena luchar ¿Ya? ¿Me he tirado? Bueno, estamos listos para esto ¿Es que se te ha olvidado de quien aprendiste? ¿Telion? La confianza es el primer paso hacia la traición Tú y yo estamos en la sombra de la noche No ganamos nada con la confianza Esto no pasaba antes Nunca nos hemos puesto en la pelea Y se han puesto a hablar entre ellos Puede que tengas razón Al fin y al cabo no somos más que un par de ladrones Somos parásitos que robamos a los demás Para salir adelante Pero Darius Incluso la escoria Como nosotros Podemos salir de lo que Podemos saber lo que es confiar en alguien No me les lecione Solo eres un gusano insignificante ¿El tirón empieza pegando él? ¿Hola? Tremendo Vale Me ha quitado como los objetos No puedo usarlo Vale Pero es que eso me da igual a mí Yo no suelo tirar objetos, la verdad Pero bueno Vamos a ver la vida 97.000 Vale Vamos a empezar a utilizar poderes Vale Vale Pues ahora mismo parece que todos atacan Todos los lads le harían ruptura A no ser que se cambie Vale Perfecto Perfecto Vamos a probar veneno A ver qué tal le va Vale Viento Vale Lo importante es la vida 100% siempre Vale 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 Le quita bastante Le bajamos los ataques Para que no nos hagan mucho daño A ver A ver qué hacemos Sí Vamos a tirarlo Da igual Vale Sofio ataque doble Si Vale Vale Perfecto Perfecto Vale Perfecto 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 Quitame de vida El veneno Vale Me voy a gastar el impulso De este sí Y a este tampoco le voy a gastar porque no me merece la pena De este sí Vale Roto 9000 de vida menos Vamos a curar Se me ha olvidado que puedo invocar a dos compañeros Vale Voy a invocarlo A ver si ayudan Quita un poquillo Es perfecto Es perfecto Que la daga Que es lo que más me atacan Vale No me lo quiten Es que es perfecto Vale Vale Arofilia Vamos a pegar Vale 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 Coño Breaker Muchísimas gracias Tío Por el host Bienvenido Que tal ha ido El cities Que tal bro Que tal Como ha ido la cosa Tío Aquí estamos terminando Con el último Bueno Con el capítulo número 4 Del señor Terion Que nos quedan dos capítulos más Que mañana es el sorteazo ya Bueno Esta noche es el último día No me puedo quedar No me puedo quedar Por calidades Calidades Hola Venga tío Un saludo Rubén Que vaya bien Ya te he visto tío Te he visto un ratillo ahí Con la autopista liado Que no eras capaz de niveles Y tal Te he visto tío Una locura Muchísimas gracias Tío Por traerme Tu inmunidad Tío Vaya tío Lo siento Rubén Lo siento bro Voy a tener que hacer Un stream de mierda Tío Para que la gente se quede A ver si así la gente se queda Loco Joder Vaya tira tío Pues no sé por qué tío No sé No sé si es culpa mía O O es del propio Twitch Como tal Pero vamos Gracias de todas las formas Por pasaros Y por dejarme el host aquí Y Breaker tío Se agradece muchísimo Hermanos Ya digo Estamos terminando Llevamos Noventa y Noventa y seis horas Por lo menos Y nos queda Este capítulo que ya termina Cuando nos cargamos a esta gente Siempre estuviste tan seguro De ti mismo Terión Pero a pesar de tus habilidades Siempre había gente Que ganaba más Imagino que el precio De pagar por tener un corazón Blande Que supongo que lo rico Con el corazón endurecido Eres mejor compañero que yo Sabes que mis habilidades Como ladrón No son nada comparadas Con las tuyas Así que hice todo lo necesario Para sobrevivir Así que tío Vamos a acabar ya con Es que los Por el problema Por el problema Por el problema Y así Joder tío Tan exacto Tanta historia No tenía ni puta idea Tío De que eso era tan así Joder No tenía ni idea De que era tan milimetrado Vale Perfecto Le bajamos el ataque Que locura tío Hay algunos juegos Que se pasan Vale Invocamos ahí No sé qué vida tiene Qué vida le queda Vamos a mirar ahora A ver qué vida le queda Vamos a aguantar el impulso Curamos y ahora después Tiramos la invocación Como no le va a hacer daño Vamos a ver cuánto le queda de vida 59.000 Casi la mitad Vamos a tirar el compañero No hace nada tío Ahora sí lo vamos a necesitar Tenemos que romper Antes de que él nos ataque Vale Vamos a ir tirando objetos Vamos a ir tirando objetos Si le vamos quitando De 2000 en 2000 Esos objetos Ya no nos valen de nada Una vez que va a terminar el juego Y por lo menos Vamos guardando Vamos guardando Impulso Vale Vale la vida siempre al máximo Vale la vida siempre al máximo Que buen ataque ese Vale otra vez vuelve a dejar la daga Está saliendo Está saliendo a pedir de boca Es que está saliendo perfecto Está saliendo perfectísimo Ya está Ya está en amarillo Ya tiene la mitad de la vida Vale 1000 menos Vamos a utilizar el Trueno Brand 6000 menos Vamos Vamos a atacar El ajuste de Aether 5000 menos 5000 menos Y vamos a bajar del ataque Barrido Vale A ver si podemos Vale Con 1000 lanzas Vale Perfecto Vale Vamos a curar ahora Hay que curar Con Plin'Rome Vamos a invocar de nuevo Al compañero Vamos a robar vida Vamos a robar vida Vamos a ver cuánto le queda 27000 Vamos a tirar los objetos También No puedo perder No controlo un ingenio Como tú Tú eres el ingenio Darius Vivías con miedo A que te traicionaran Así que siempre Acabarás haciéndolo tú primero Tienes demasiado miedo En confiar en los demás No tengo miedo Te usé Y me deshice de ti Porque sabía que podía Apañármela solo No necesito a nadie Mucho menos a ti Vale No puedo Me quedo vendido O me ayuda Hago un ataque doble O me quedo vendido Perfecto Justísimo Vale Pleno Brand 6000 menos Perfecto Vamos a tirar Vamos a tirar Que el ataque sea abajo Y vamos a hacer ahora un curo más Vale Vamos a terminar con esto ya Un curo más Vale Vuelve a tener la daga otra vez A ver Seis ataques tenemos que hacer Cuatro ataques No No vamos a poder Voy a tirarme una vida A recuperar P.B. a todos Vale Para asegurar Esto está terminado Esto está terminado ya Vale Vale Curar más Estamos casi al máximo Vamos a tirarle Un par de objetos De aquí 2.200 2.200 Voy a tirarle una piedra a viento 5.400 Crono de brand Lo matamos ya No Ahora sí Vale Perfecto Vale Vale Pues vamos a ver Que nos encontramos ahora Me parece muy fácil Ahora se tiene que transformar O algo No entiendo Creo que no Entonces esto es el fin Eso parece compañero ¿Qué era lo que quería? ¿Lo conseguiste después de traicionarme? ¿A ver tan precioso lo que tenía? Quería estar en la cima de todo Y había pasado con encima de cualquier Para conseguirlo No me importa que nadie Creyese en mí Mientras pudiese seguir trepando No necesitaba a nadie más Llegaré a lo más alto Yo Bueno, no lo matamos Pero sí cogemos las dos piedras ¿No? Supuestamente acabará ¿No? Adiós compañero No lo ha matado Lo ha dejado vivo Lo ha dejado vivo Marición ¿A quién le importan las piedras? Tengo dinero Puedo volver a empezar En algún otro lugar Ayúdame a cargar con este oro Esto, esto, esto Todo esto Todo es mío ¿Qué narices? ¿Qué ha pasado? Traidores ¿Traidores? Para eso deberíamos haberte sido aleales Solo nos interesaba tu dinero Exacto Fue el único al que le importaras Mira cuánto dinero Y es todo nuestro Al que matamos en el tercer capítulo Es al que dice que le importaba Bueno, pues a ver si se ve Está lleno de moraleja Que alguien me ayude Un juego que está lleno de moraleja En los últimos capítulos Compañero, por favor Al final se ve solo La moraleja del cuarto capítulo De Terion ¡Hithcote, señor Terion! Toma mis bolas En carne y hueso Puede que esté haciendo viejo Para estas aventuras Quizás ya va siendo hora De que me comporte A corte de mi edad Me alegro mucho De que estés bien Siento haberte hecho Que se preocupe Me tenías preocupado Incluso a mí, viejo ¿Cómo? Nada, nada Lo importante es que Aquí están las piedras No vuelvas a perderlas No puedo agradecérselo Lo suficiente He cumplido su promesa Le quitaré el rozalete ¡Hithcote! La llave No será necesaria Mi señora ¿Qué quiere decir? Ya han abierto la cerradura ¿Qué? Tiene razón ¿Pero cuándo? Le abrí discretamente Cuando lo sugiro Por primera vez Por primera vez Eso ha hecho un montón Sí, Alterion ¿Usted sabía que podía evitar El rozalete durante todo este tiempo? ¿Acaso importan estas alturas? Cuéntame que tiene de especial Estas piedras Darius dijo que podían otorgarle Algún tipo de poder Bueno Permite que responda El señor de Tarrabur Las piedras dragónicas Son las llaves Que abren la puerta De Finis Oh, Finis Eso Eso que es Eso lo habló antes Alguien en otro capítulo Una puerta que una vez abierta Puede cambiar el estado En el mundo por completo Eso dice la leyenda Quizás cueste creerlo Pero suena como si fuera Un simple cuento de hadas Pero Darius estaba convencido Sí Finis En otro capítulo lo nombran ¿Que la piedra dragónica Lo tocan a Darius El poder de ponerle en mando A todos aquellos ladrones? Venga tío Que vaya bien loco Muchas gracias tío Ya vamos a cortar nosotros también Que estamos terminando Con este capítulo Un abrazo Y gracias por el hostigio bro ¿Que es que la piedra dragónica Lo tocan a Darius El poder de ponerle en mando A todos aquellos ladrones? No podría firmarlo con seguridad Pero si ese es el poder O la puerta existe La familia rabo ha custodiado Las piedras durante generaciones Es una gran historia Pero no tiene nada que ver conmigo Por supuesto que no Tu compromiso con la familia rabo Ya se ha cumplido Señor Terion Supongo que esto es una despedida Señor Terion Señor Terion Es que no puede dejar que me marcha en silencio por una vez O es que necesitas que haga alguna cosa más No, por supuesto que no Solo ha venido a despedirte No es necesario Esta vez si tenía que hacerlo Se ha marcado sin que pueda darle las gracias Como corresponde Sin usted quien sabe Que les habría sucedido a las reliquias familiares Pero arriesgó la vida para recuperarlas Y por eso tiene mi gratitud eterna No necesito gratitud Como he dicho Solo cumplido mi parte del trato Aún así es innegable Que me ha ayudado Si usted lo dice ¿A dónde irá? ¿A dónde me lleven los pies? ¿Así que llevará una vida de trotamundos? Más o menos Debes ser un buen día Señor Terion Hasta la vista Cordelia Cordelia Gracias No sabía que le iba a decir Gracias ¡Gracias! Casi! ¡Gracias!